La patria es espíritu, ello dice que el ser de la patria se funda en un valor, en una acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan, un amor que recupera lo nuestro, apasionados por el sabor de nuestros antepasados, nuestra institución nos presenta al grupo de baile folclórico costarricense, con ustedes, Eliceo Fernando Antonio Jiménez. 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 Somos dos de rica, todas piernas en el corazón ¡Ajá, ajá! ¡Sinta la rica! ¡Vamos a mirar! ¡Santa el volcón! ¡Vamos a su pareja! ¡Suena a ver la tapita! ¡Sinco el tiempo que me explica! ¡Es esta esta rica! ¡No hay en tu país! ¡No hay en tu país! ¡Es esta esta rica! ¡Es tu país! ¡Tenta que te diga! ¡Tenta más feliz! ¡Sinco el tiempo que me explica! ¡Sinco el tiempo que me explica! ¡Vamos a su pareja! ¡Sinco el tiempo que me explica! ¡Sinco el tiempo que me explica! ¡Vamos a su pareja! ¡Vamos el tiempo que me explica! ¡Vamos a su pareja! ¡Vamos a su pareja! ¡Vamos a su pareja! No te estoy en tu corazón Porque en aquí cantar Se mueve el tema Vamos a bailar Que no se perdió No se se maneja No se me ha dado el camino No se me ha dado el camino Qué linda es mi canción Esa es la costa de mi vida No es tu país No se me ha dado el camino 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 Extraordinario, muchas gracias ¡Gracias!